Hola a todos, ¿cómo están? Este jueves 25 de noviembre, la directora general de la UNESCO, la francesa Audrey Azoulay, presentaba aquí en París la primera norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, texto que subraya la necesidad de no olvidar en su desarrollo problemas como el racismo, la igualdad de género o el derecho a nuestra vida privada. Y para hablarnos de esta historia, la única recomendación de la UNESCO a sus 193 estados, tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a Gabriela Ramos, directora general del área de ciencias sociales y humanas de la UNESCO. Muy buenas tardes, Gabriela. Qué gusto estar con ustedes, Jordi. Gracias por la invitación. Un placer realmente es nuestro y es un honor tenerte aquí con nosotros. Permíteme también que recuerde a nuestros oyentes, que has nacido en la Ciudad de México, si no me equivoco, y que posees una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard, que además fuiste becada Fulbright y Fork Mathasur. Perdón mi acento pésimo en inglés. Pero me gustaría que nos contases cómo nace tu interés por la red pública y sobre todo los problemas que nos acechan hoy en día como sociedad y como individuos. Bueno, yo creo que todo nace en el seno de las familias, ¿no? En tanto tus padres están en debates, están en preocupación por la cuestión pública, pues eso te va nutriendo. Yo tengo a mi padre y a mi madre, que siempre han estado muy involucrados con la acción cívica. Pero más que nada yo entré al Servicio Exterior Mexicano. Me pareció que los profesionales del gobierno tenían que ser de carrera. Me postulé, ingresé y trabajé con Fernando Solano, un gran ministro. En los años 90 trabajamos con el tema del libre comercio, trabajamos con el ingreso de México a la OCDE. Y realmente lanzamos la Cumbre Iberoamericana, momentos en donde había una construcción multilateral muy intensa. Posteriormente ingresé nuevamente, fui a Harvard, regresé al Servicio Exterior y estuve incorporando a México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tenía como objetivo, pues evidentemente, dar los mejores análisis para las mejores políticas públicas. Negocié la Convención Anticohecho también. Y posteriormente, como el Servicio Exterior es como un servicio militar, yo me di cuenta que yo no era militar, entonces renuncié. Puse una consultoría, trabajé con organizaciones no gubernamentales, una época fascinante, porque estuvimos lanzando una campaña enorme para proteger las ballenas en la Laguna San Ignacio, porque se quería construir una fábrica de sal en las orillas de una biosfera de la reserva, una reserva de la biosfera, entonces, pues dijimos, no, eso no es posible, lo ganamos. Trabajé con el Instituto Mexicano de las Elecciones Electoral de México para permitir a los mexicanos en el exterior votar. Había muchos pretextos por qué no se podía votar, y obviamente porque hay 11 millones de posibles votantes en Estados Unidos, y pues había muchos partidos que no tenían comodidad con ello. Lo logramos. Y posteriormente me postulé para el puesto de jefa de la oficina de la OCDE en México. Trabajé creando instituciones, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Seguro Popular para cubrir de salud a 50 millones de no, de sociedad no cubierta, y posteriormente, pues bueno, con la chance que nombraron a Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, y me invitó a unirme con él, 15 años maravillosos. Hablando de la OCDE, es una organización que no se conoce muy bien, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La función es diseñar mejores, mejoras políticas para que nuestra vida sea mejor, la vida de los ciudadanos de a pie. Tiene una capacidad analítica muy impresionante esa institución, y gracias al liderazgo de Ángel Gurría, esa capacidad analítica que ha estado ahí durante décadas, se transformó en algo mucho más ágil para dar respuestas a problemas concretos. No para estar elucubrando, porque hay mucha gente que elucubra, y que bueno, hay mucha gente que tiene que hacer la ciencia básica y pasarse descubriendo cosas que uno no entendería, pero para nosotros, y yo que trabajé con él como su jefe de gabinete, y como su sherpa en el G20, nuestra preocupación era, bueno, y si México está discutiendo el tema de pensiones, hagamos un estudio de pensiones comparativo internacional sobre las mejores prácticas, para ayudar a México en ese debate. Y si tenemos que corregir el tema de los impuestos internacionales, pues hagamos la evidencia para que los países tomen acciones. Y el potencial se incrementó muchísimo cuando nos invitaron en el G20, y pusimos muchos de los temas que nos preocupaban a Ángel y a mí, sobre la desigualdad, sobre el género, y se volvió una organización pues muy humana. Vas a trabajar como sherpa para el G20. ¿Qué hacen los sherpas? ¿Llevar los equipajes pesados que los hombres políticos? El sherpa viene de la figura de aquellos que te guían hacia la cumbre del Everest. La realidad es que los sherpas son los que, como los voceros, y los que toman decisiones a nombre de sus líderes. Obviamente yo me sentaba con los sherpas de Alemania y de Francia, que de hecho el presidente Macron era sherpa en aquel momento. Pero al final del día lo que hacíamos era preparar las decisiones, negociarlas, traer a la mesa nuevamente. Yo no representaba un país, representaba una institución que tenía que ser útil. Entonces yo llevaba la evidencia. Entonces yo decía, bueno, si usted incrementa el número de mujeres en el mercado laboral, hay esos puntos porcentuales de crecimiento del PIB más. Entonces alrededor de la mesa no había forma de que no aceptaran ello. Pero escuchan los mandatarios del G20, por ejemplo, las recomendaciones de la OCDE. Lo hacen yo creo porque yo te diría que son instituciones el G20 a nivel de líderes y en la actualidad esa recomendación que la UNESCO acaba de adoptar se dan en un contexto en donde hay mucha incertidumbre, mucha preocupación. Cuando los líderes que son responsables y que están velando por su ciudadanía, pues evidentemente lo que las instituciones les puedan aportar lo toman con gran aceptación. Entonces yo lo vi porque había esta preocupación con el G20 que se creó para paliar los efectos de la crisis financiera del 2008, pero después viene el tema climático y luego viene el tema digital. Bueno, y son líderes. Los líderes hablan del tema que se les ocurre. No hay límites. Y en la UNESCO lo mismo. O sea, ya tuvimos una conferencia general, ahorita acaba de concluir la conferencia general, muy exitosa, con una alineación en términos de los países queriendo tener resultados del más diversa índole de líderes y de gobiernos, pero justamente porque creo que existe esta preocupación. Hay una preocupación. El mundo está de cabeza, digamos. ¿No sentís un poco como Pepito Grillo la conciencia de Pinocho que le habla? Y que a veces Pinocho no le hacía demasiado caso. Siempre habrá líderes que, y desafortunadamente hay una tendencia en ese sentido y con toda la desinformación y de ahí el tema de la inteligencia artificial con el tema de inundarnos de asuntos erróneos y de temas de noticias falsas, siempre hay líderes que prefieren tomar decisiones sin ninguna evidencia empírica. Pero, pues, ¿eso qué le vamos a hacer? Nosotros trabajamos con aquellos con los que lo que hacemos y lo que proponemos en la mesa de acuerdo al análisis y a la comparación internacional, pues, que le sirve. Entonces, no pretendemos tener influencia en todo el mundo porque sería algo demasiado ambicioso, pero con los que podemos trabajar estamos muy orgullosos. Cuéntanos, ¿cuál es el papel de la directora general del área de Ciencias Sociales y Humanas ahí en la UNESCO? Pues hacer que justamente las ciencias prevalezcan al tomar las decisiones. Las ciencias sociales y las ciencias humanas. Que la humanidad siga invirtiendo en las ciencias. Que la humanidad comprenda que no todo es tecnología. Somos humanos. Somos sociedades. Y las respuestas que tenemos que darnos en términos de estas grandes crisis, pues sí, la epidemiología te va a dar una solución. El estudio de los virus te va a dar otra solución. Pero la solución más importante es cómo protegemos nuestra cuestión social. Cómo protegemos a los individuos más vulnerables. Cómo entendemos la diversidad cultural. Cómo acercamos al ser humano. Yo creo que es fascinante. Y de ahí que luego tratamos de que todo lo que sacamos de las ciencias sociales y humanas sirvan para responder asuntos como la ética de la inteligencia artificial, la ética del genoma humano, el tema de anticorrupción, el tema de inclusión social, el tema de juventud, que sabemos que han estado muy golpeados, el tema de género, de la equidad de género. Y el hecho de que no solo no estamos dando pasos hacia adelante, o es muy lento, como dirían mis grandes líderes, el tema de género, sino que estamos dando pasos hacia atrás con mucha violencia contra las mujeres, por ejemplo. Terrible. Precisamente este jueves, el 25 de noviembre, lanzaba la UNESCO la primera norma mundial sobre la ética en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los riesgos que pueden amenazarnos con el desarrollo cada vez mayor de la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que esta fue una decisión muy visionaria de la directora general de Otravia Zuley. Cuando ella llegó al 2018 a la cabeza de la institución, se dio cuenta que uno de los mandatos de la institución era la ética. Se dijo, mira, qué interesante que nosotros en el área de ciencias sociales y humanos tengamos ese mandato, porque ese mandato debería ser todas las instituciones y de todos los seres humanos. Pero al final ella dijo, lo que está sucediendo es que estamos en un desarrollo tecnológico que está simplemente ofuscado por los grandes logros tecnológicos, y no estamos viendo que tanto ese desarrollo tecnológico está contribuyendo o no a cerrar las brechas de desigualdad, apoyarnos en el tema de la transición climatológica, o si está abriendo más divisiones, más sodio, y el resultado es que en efecto, con la maravilla que puede darnos estas tecnologías y que nos está dando, porque no hubiéramos descubierto la vacuna en tan poco tiempo sin el apoyo de la inteligencia artificial, también es cierto que está creando una serie de problemas de discriminación, de agresión en línea, de desinformación, de división. Se crean estas cámaras, en donde solo escuchas a los que piensan como tú, y entonces el discurso del odio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que nada, eso es la parte más mediática. La parte que nos preocupa más, tanto a la directora general como a mí, es que miles y millones de decisiones ahora se están tomando con base en recomendaciones producidas por inteligencia artificial. Si vas a tener acceso a un crédito en el sector bancario, si te van a permitir acceder a la universidad, dependiendo de dónde vienes, si vas a poder ser reconocido, si eres hombre o mujer por las tecnologías de reconocimiento facial, y estamos viendo que es poco transparente cómo se toman esas decisiones. No sabemos si las bases de datos son completas y de calidad. Es decir, no sabemos si los algoritmos están totalmente sesgados. Entonces, yo creo que es bien importante que se traiga a toda esta discusión, se vuelva casi casi a decir, bueno, van a servirnos para proteger los derechos humanos o no. Y como la respuesta era un poco ambigua, pues dijimos, vamos a esta recomendación. Muchas empresas ya están utilizando la inteligencia artificial para contratar a gente. Es que no hay otra forma, porque tienes cientos de miles de gentes que postulan con sus CVs, con sus currículum vitae, ¿y cómo analizas? Bueno, pues le pides a tu computadora que simplemente le enseñe ciertos patrones de reconocimiento de algunos de los datos, lo pones ahí en el algoritmo y al final ella te dice a quién debes contratar. El problema es que usualmente, como sucedió en uno de los casos, creo que fue de Amazon o de Google, que lanzaron un mecanismo de reclutamiento y se dieron cuenta de no sabían cuál había sido la funcionalidad que habían incluido en el algoritmo, que al final no sólo no aceptaba candidaturas de mujeres, sino que las rechazaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No fue la computadora, no fue el marco conceptual tecnológico, fue la cabeza de quienes estaban haciéndolo y la falta de controles para que eso no sucede y eso es lo que decimos en la UNESCO. Debemos tener los controles que limiten esos daños. Por supuesto. La protección de datos también es uno de los puntos capitales. Estamos a merced de las empresas que comercian con nuestros datos personales. Se ha acabado la privación. Y, ¿sabes? Digo, si tú, Jordi, tú quieres que las empresas empaqueten tus datos y los vendan con ciertos perfiles y te inunden de propuestas y ofertas, pues eso será tu decisión. Pero no es nuestra decisión en todos los casos. Realmente, el tema del consentimiento de cómo se utilizan tus datos es demasiado ligero y es muy complicado. Si uno, tú mismo lo sabes, si tú entras a Internet y quieres buscar una información y de repente te sale, acepta o no acepta, pues claro que aceptas porque tienes prisa. Eso no debe ser. Entonces, el llamado de la recomendación es que los datos deben ser, los dueños de los datos tienen que ser quien lo genera y tiene que haber un consentimiento muy claro y además uno tiene que saber qué están haciendo con nuestros datos porque no es solo que utilicen tus datos personales de dónde vives y qué haces, sino que utilizan tu perfil como persona, emocional, tus sesgos cognitivos para muchas veces motivos comerciales, pero también muchas veces pues hemos visto cómo se ha llegado a radicalizar a nuestros jóvenes por medio de Internet o cómo nuestros niños están teniendo problemas muy serios con el cyberbullying. O sea, todas esas cosas se tienen que controlar porque parecería ser que todas nuestras ganancias en temas de Estado de Derecho en el mundo analógico las estamos perdiendo en cierta forma en el mundo digital. Gabriela Ramos, la inteligencia artificial también permite a los Estados controlar masivamente a los ciudadanos. Estoy pensando en China, por ejemplo, durante la pandemia había un control total. Hemos perdido la libertad de individuo. Pues ese es uno de los temas que yo creo que fue de las contribuciones más importantes de nuestra recomendación. Bueno, en primer lugar que está firmada por cierto 93 países, lo cual hace el consenso global más importante sobre la inteligencia artificial. Habrá que saber quién no la ha firmado. Ahorita vamos para ello, pero al final del día, pero ya es global, entonces esperemos que quienes no la hayan firmado la firmen porque va a normar lo que sucede en 193 países que no es poca cosa. Pero el tema fundamental es que prohíbe la supervisión masiva y prohíbe el crédito, como le llaman, la forma de evaluarte socialmente dependiendo de tus actividades. Entonces creo que ese es un elemento fundamental. China firmó todo lo que estamos muy alegres de que hayan unido su voz a esta cuestión, pero también hay que reconocer que no es solo China. Hay muchos países que utilizan la supervisión masiva. Hay muchos países que utilizan el ciberespionaje. Hay muchos países que utilizan los datos y es normal a veces porque cuando tienes todas estas cámaras masivas supervisando lo que sucede en nuestros países, pues es evidente que si hay algún problema los estados tienen el derecho de utilizar y de no limitarse en la necesidad de tener la información. Pero eso puede llevarse a un abuso mayúsculo y sobre todo si caes en manos de gobiernos autoritarios. No hay que ser siempre tan negativo. La inteligencia artificial puede ayudar a la protección del medio ambiente o a su deterioro también. Es que eso es exactamente, Jordi, así como lo pusiste. La inteligencia artificial puede ayudar a los derechos humanos o no, a la transición climatológica o no, porque es una tecnología. Entonces, es una tecnología que si tú inviertes en esa tecnología para traficar niños, pues vas a traficar niños y tiene que ser totalmente impedido y juzgado y sancionado tan fácil como ese. Al mismo tiempo, lo que hace nuestra recomendación que tiene una visión muy positiva de las tecnologías porque realmente son fascinantes, es decir, de qué manera los gobiernos que son los que tienen el cuidado, ellos son los que tienen la responsabilidad del cuidado y del Estado de Derecho, de qué manera pueden crear los incentivos para que haya más inversión en las tecnologías que puedan darnos soluciones a la detección del cáncer que es un hecho que es mucho más predictivo cuando lo haces con inteligencia artificial junto con un médico, ¿no?, para dar soluciones a los niños que no puedes llegar a darles educación y justamente si pudiéramos por ejemplo desarrollar un sistema basado en inteligencia adicional para manejar mejor el sistema de producción de alimentos mundial donde sabes que 40% se desperdicia, bueno, es que estaríamos haciendo un servicio enorme y lo estamos haciendo, como lo dije, los temas médicos que están siendo analizados por inteligencia artificial son fascinantes, no lo vemos ya, pero el hecho de que tengamos tanta confianza de que si nos dice el predictor de clima que va a llover pues llueve, pues también es inteligencia artificial, la información que estamos tomando del espacio con tantos ejercicios que se han hecho para Marte realmente es fascinante pero al final del día nuevamente es como en nuestras sociedades tú puedes utilizar ciertos mecanismos para hacer el bien y otros más para hacer el mal, el tema aquí es cómo impedimos y sancionamos cuando hay abusos y hay un real respeto del derecho humano y cómo incentivamos a que haya más inversiones en lo positivo. ¿Cuál va a ser el paso siguiente? 123 países han firmado esta recomendación ¿los estados tienen que elaborar leyes que aprueben sus parlamentos por ejemplo? Yo creo que ese es el tema más importante y lo dije yo en la conferencia de prensa esta idea de la autorregulación porque si no la innovación termina se acabó por supuesto se acabó la innovación sucede también en un ámbito con regulaciones sólidas obviamente no onerosas no pesadas porque eso también lo sabemos pero regulaciones efectivas que nos permitan justamente canalizar los aspectos positivos de estas tecnologías y la recomendación es muy clara en que los estados tienen que desarrollar su infraestructura legal y regulatoria para traducir lo que se ha decidido de una manera muy detallada en la recomendación en leyes en instituciones y más que nada en resultados esperemos que muchos muchos estados siguen esta recomendación de la unesco muchísimas gracias gabriela gabriela ramos que es directora general del área de ciencias sociales y humanas de la unesco por haber estado aquí con nosotros permíteme también que den las gracias a stefán de fosé y a julian leng quienes han ocupado hoy de la realización del programa y permíteme también que salude a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda américa latina gracias a la cadena unión continental latinoamérica que emite desde montevideo en uruguay y también a una cadena mexicana el canal suma de la universidad autónoma del estado de hidalgo ahí en tu país en méxico fenomenal pues que gusto estar con ustedes y gracias a todos gracias a ti y a ustedes les damos cita para una nueva edición de el invitado de radio francia internacional de radio francia y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.